¿Les gustaría conocer un cómic furry en donde un personaje no habla y solo interactúa a través de su libreta? En el cual juega con un amigo y llega a imaginarse una aventura en el espacio, donde deben rescatar a unos perros. Pues suscríbete si no lo has hecho, porque muy pronto subiré Art and Vero Primera Parte. Y no, Patricio, con este cómic no se pajea.